muy buena mi gente de control total hoy le traemos el segmento donde es analizando y hablando un poco de los vídeos que se que están virales del momento le hemos presentado unos cuantos vídeos y le hacemos un pequeño análisis el vídeo que le traemos hoy es el vídeo de jordi wise para el que no sepa quién es yo el de guay yo el de guay es un youtube en una influencia de españa quien supuesta mente supuesta y alegadamente le abrieron la maleta su padre y les trajeron unas prendas les trajeron un aparato de medir la presión dice que les robaron aproximadamente 4 mil euros o sea en los artículos que les robaron vamos a hablar un poco de ese vídeo yo voy a dar mi opinión la mía no tiene que ser exactamente así sino en mi opinión y en mi opinión mi querido jordi es que o tu padre son un estúpido o son unos contrabandistas si es en mi opinión tu mamá y tu papá son dos estúpidos como decimos aquí o dos idiotas que van a traer en un en una maleta prenda y cosa de valor y lo van a tirar en la maleta que va a venir en la panza del avión tiene donde todo el mundo sabe que todo el que trae prendo algo lo trae en su bultico de mano entonces tú cuenta una historia que no tiene digamos ningún tipo de coherencia porque tú dices que rompieron la maleta y para que tú veas si tú está dejando quedar tu padre como tú pido que dice que rompieron la maleta y se dieron cuenta en el hotel o sea le entregaron una maleta rota y ellos no la vieron donde también tú dices que llegaron al hotel y se acotaron y al otro día fue que ustedes se dieron cuenta y más para adelante dicen que tu mamá te escribió por whatsapp para decítelo o sea que actualmente tú dices que ustedes llegaron se acotaron pero después dice que te hay que te escribieron por whatsapp o sea que no tiene digamos una secuencia después también dice que le preguntaron que tú le has preguntado a dominicano y ellos te dicen que eso suele suceder a menudo yo no te voy a decir que no pase que no pase que en el aeropuerto que en aduanas quizá sustraigan alguna cosa alguna maleta pero tú tienes que contar una historia que tenga coherencia entiende pero peor son mucho influencia dominicano y medio dominicano que replicaron la noticia en vez de o sea en vez de enfrentarte y decirte que lamentablemente usted está hablando una incoherencia está hablando una estupidez dice que el robo fue aproximadamente de cuatro mil dólares o cuatro mil dólares que gracias a dios que ustedes también económicamente que había sido otra gente quizá no se no sepan quizá cómo recuperarse no es la por luego supuesta y alegadamente porque tú y se llega se acuetan después dice no mi mamá me escribió por whatsapp es ilógico que alguien vaya a traer su prenda y lo vaya a tirar en la maleta que va a andar rodando todo un aeropuerto todo un sistema de aduanas oa menos que tu mamá la vaya a entrar de contrabando al país entiende y con cada cosa que tú dices tú da a entender que tu padre son dos retrasado mental que no tienen uso de razón que le van a romper una maleta se la van a entregar yo me imagino como tú dice que rompieron la maleta se la entregaron en vuelta como si fuera que hayan matado un pollo y se lo dieron con la tripa por fuera tenga lléveselo bien no sé cuál sería el motivo de tú de tu campaña o quizá como era un youtube un influencia quiere conseguir cierta cantidad de view quiere generar el tráfico y por eso digo que peores son muchos influencia dominicano que se quedan callados muchos noticieros que se quedan callados el vídeo está rodando y se quedan callados bien y como tú dices que hablaste con alguno dominicano y ellos te dijeron que sí que eso pasa y que cada vez pasa más frecuente entiende o sea tú entonces no entiende quizás si si le sacaron la prenda la supuesta prenda hay también él me fue el nombre de la otra cosa que les robaron lo de medir la presión no me acuerdo el nombre de eso o sea quien va a perder su tiempo robándose algo que cuesta 600 pesos sea quien va a llegar su trabajo por robarse algo que cuesta 600 pesos de la prenda vamos vamos a decir que fueron verdad pero robarse algo de la presión algo que tú te paren cualquier forma si tienen máquina que te la miden sola tiende entonces elabora mejor tu discurso no entendería el motivo y mira no te conozco a ti no conozco a tu padre y cuando lo conozca lo veré con cara de túpido si un día lo conozco que tampoco me interesa conocerlo tiene yo le voy a poner el vídeo a la gente para que vean y comenten ahí qué opinan sobre eso o sea que den su comentario qué opinan sobre el vídeo y sobre el supuesto robo robo que para mí es mentira para mí algo que tú estás hablando una incoherencia sea no entiendo la verdad no entiendo mientras le voy a poner el vídeo ustedes lo ven lo analizan y dan su opinión no lo ponen ahí en los comentarios aparte de suscribirse y activar la campanita te lo ponen en los comentarios dicen qué opinan de ese vídeo así que te saben mire vayan viendo el vídeo hay una oleada de robos en el aeropuerto de punta cana y a mi madre le robaron abrieron la maleta de mi madre rompieron la cerradura le quitaron todas las joyas valoradas entre unos cuatro y cinco mil euros incluso robaron un aparato de la presión arterial de mi padre nos dimos cuenta en el hotel al día siguiente llegamos de noche y nos fuimos a dormir claro me dice por whatsapp mi madre y mi padre que nos han robado digo hostia donde de saque donde que pasó dice en la maleta nos han abierto la maleta que lo vieron a la mañana siguiente y lo hablamos con hasta con la gente del hotel digo hostia esto que es dice que es muy habitual que cada vez más y que seguramente tienen aparatos para detectar para detectar para detectar y que eso lo hacen para que lo sepáis muy importante y esto lo hacen en la zona de aduanas en la zona de aduanas del aeropuerto de república dominicana hay varios hay punta cana y la romana ahí el de santo domingo nosotros fuimos a de punta cana y ahí que sepáis que no llevéis una puta mierda de valor que no sea en vuestra bolsa de mano constantemente con vosotros porque en aduanas deben tener aviso alguien tienen te lo abren te lo quitan y hasta luego y nos han dicho incluso gente de república dominicana que esto lo hacen así o sea mucho cuidado con esto mucho cuidado porque es una puta y te amarga un poco las vacaciones porque por suerte por lo que comentaba antes nosotros ya estamos en otro punto de la vida pero si eres una familia humilde que a lo mejor con tal ilusión del mundo tienes hay unas cositas para ir guapo cuando vas y les quitan cuatro mil pavos y los hundes en la miseria para tener cuidado con esto es una que lo sepáis muchísimo cuidado al menos en república dominicana con el tema de las maletas mientras estuvimos viendo el vídeo usted saca su conclusión qué opina sobre el videíto de jordi wise quien yo sostengo mi posición de 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 que es una propaganda una propaganda sucia que quizá o cuando viene le robaron una crema y él quiere adjudicar más cosas cualquier cosa que le ha robado ha sido más haya sido es tal mal hecho pero mi querido dios le mira primero tu discurso mantiene una incoherencia total donde tú dice que le entregan la maleta rota tu madre recibe la maleta con con la cerradura rota no se da cuenta llegan al hotel se acueta se dan cuenta el otro día pero tú dices que tu madre te lo escribió por whatsapp después donde tú mismo con tu palabra dice que tú le pregunta hasta por whatsapp que dónde fue o sea o tu padre salieron de rumba llegaron y no se acotaron que es otra incoherencia que dice que llegan y se acuetan y me robaron a dónde o sea tu padre salieron un te acotaste y ellos salieron y cuando están por ahí te escribieron por whatsapp para decir que no estaban junto en el mismo hotel entiende y es una una propaganda extremadamente sucia como dije peores son la mayoría de influencia y noticias de aquí que agarran y replican el vídeo me enseñan entienden y un vídeo donde claramente es como yo digo tu padre o son contrabandita o son uno estúpido y la señora y el don me disculpan por la palabra por la expresión pero es su hijo que lo está diciendo es su hijo que quiere demostrar eso donde también tú mismo dices que el que vaya a traer algo de valor que lo traiga en su bolsita de mano porque nada más un loco va a traer cuatro mil cinco mil pesos en prenda y lo va a tirar en una maleta que ruede entiende donde o la prenda se trae en pueta o se traen en una en una bolsito algo donde nadie le pierde la vida y donde quiere cuidar que gracias a dios que ustedes son personas que están bien económicamente que es lo que quiere dejar dicho entiende pero también económicamente que prácticamente son del importador que había sido si hubiese otra gente hubiese otra gente con más de dos dedos de frente dos dedos de frente trae su prenda en su bolsita de mano como tú mismo lo dices o la traipoeta no intenta entrar a la digamos de contrabando tu mamá tu papá le entraron y no dieron ningún reporte de que traían algo de valor entiende yo me imagino que si bien trae un cartón de huevos se le explotan adentro también así que yo te sabe mi gente usted pone en los comentarios que ustedes opinan sobre ese robo fantasma ese alegadamente y supuestamente robo fantasma donde el querido jordi wise y usted sabe se suscriben activan la campanita esto es control total radio mi gente cualquier vídeo como le dije que ustedes quieran que le hagan como si fuera una pequeña video relación esto usted no lo envía me escriben a control total radio los números están ahí mismo por instagram por facebook youtube por cualquiera tito y ahí no encuentran cualquier vídeo y estaremos a la disposición para dar nuestra opinión cuéles sea que esta es opinión mía no es la verdad absoluta y ustedes saben mi gente suscríbete y activa la campanita no 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 no